Me parece que el cielo pequeño se ve ¿O será que aquel sol se agiganta otra vez? Es mi sueño de ser lo que el hombre no es Como forma dibuja la nube su piel Sombra gris y oscurece si quiere llover Es el llanto de mi alma sin amanecer No recuerdo bien la historia, era un niño solo sé Mas el árbol de la vida crece y muere de pie Se desangra con la lucha y se mantiene con la fe Me parece que el cielo es el mar al revés ¿O será mi ilusión que imagino sin saber Que las cosas no son sino como se ven? En el mar las estrellas se esconden tal vez ¿O será que se miran en la noche y no ven? Se desprenden o se apagan, nunca dejan de caer Sí, destrinos del aire pero libres también Son los peces del agua como pájaros de hiel Por el silencio de la vida busco el nido del ayer Cuántos días que el sol apenas se ve Por el agua del cielo gigante otra vez Son mis ojos cerrados mirando lo que no ve Me parece que el hombre es el mundo al revés Un anciano que vuelve a ser niño otra vez Y las cosas no son sino como se ven Maldigo del alto cielo La estrella con su reflejo Maldigo los azulejos Destellos del arroyuelo Maldigo del bajo suelo La piedra con su contorno Maldigo el fuego del horno Porque mi alma está de luto Maldigo los estatutos del tiempo Con su bochorno Cuánto será mi dolor Maldigo la cordillera Maldigo la cordillera De los andis de la costa Maldigo toda la angosta Y larga faja de tierra También la paz y la guerra Los franco y los veleidosos Maldigo los perfumosos Porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto Y lo falso con lo dudoso Cuánto será mi dolor Maldigo la primavera Con sus jardines en flor Y de loto y el color Yo lo maldigo de veras Y a la nube pasajera La maldigo tanto y tanto Porque me haces tú un quebranto Maldigo el invierno entero Con el verano en vos pelo Maldigo profano y santo Cuánto será mi dolor Maldigo a la solitaria Maldigo a la solitaria Figura de la bandera Maldigo cualquier emblema La Venus y la araucaria Y el trino de la canaria Y el cosmos y sus planetas La tierra y todas sus rietas Porque me aqueja un pesar Maldigo del ancho mar Sus puertos y sus caletas Cuánto será mi dolor Maldigo luna y paisaje Los valles y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y al vivo del rey y al paje Y al ave con su plomaje Yo la maldigo a porfía Las aulas, las sacristías Porque me aflige un dolor Maldigo el vocablo amor Con toda su porquería Cuánto será mi dolor Maldigo por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispos y monaguillos Ministros y predicantos Yo lo maldigo llorando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo pendenciero Le pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero Cuánto será mi dolor Cuánto será mi dolor Cuánto será Cuánto será mi dolor 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 Gracias por ver el video. 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 A partir de ahora, tendré el gallo que si me borrará lo que yo canto lo que yo canto se miraron a la cara y atacó el gallo rojo más que cuando está ya muerto no no se rinde el gallo rojo más que cuando está ya muerto no se rinde no se rinde no se rinde no se rinde lo borra lo borra el viento no se rinde no se rinde no se rinde si me borra si me borrara el viento lo que yo canto 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 no se rinde ¡Suscríbete! 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes, reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola Ya no tiene la carita del color de la amapola Ya no tiene la carita del color de la amapola Tú no me ocultes tu pena, pena de tu corazón Cuéntame tu amargura, pa' consolártela yo Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Mi niña Lola, mi niña Lola Se le ha puesto la carita del color de la amapola Siempre que te miro, mi niña bonita Le rezo a tu madre, le rezo a la virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Hija de mi alma, no me llores más Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime la verdad Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Mi niña Lola, mi niña Lola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola Escaso el tiempo, estalla en movimiento Lento atraviesa el humán Y se va encendiendo el eco de su voz Consciente y tan ausente Amortigua la fragilidad de su mirada Aminorando el querer para no ceder Escribirás con amor ese encuentro Hoy es el momento, madre Resuena del pecho el adiós Aborda el sentimiento Toda la tierra es una sola alma Y somos parte de ella No podrán morir nuestras almas Capiar, si puede Pero no apagarse Una sola alma somos Como hay un solo mundo Recuerdos llegan Dentro del silencio eterno Respira sin lugar Volviendo a nacer Añora ver crecer La fuerza del sol Y la luz de la luz Decidirás Aminorando el querer para no ceder Escribirás con amor ese encuentro Hoy es el momento, madre Hoy es el momento, madre Resuena del pecho el adiós Aborda el sentimiento Desde el momento, madre Volviendo a mi Vuelve a cantar el coyullo después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano, corazón en la batalla Rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores De quebracho y cordillera, de exiliados y cantores Chacarera del exilio, trasfumante mi destino Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos Huele a pueblo el caminante Que ha desgranado el camino Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego, navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de grega, me despierta en la mañana Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza Y en la pachamama alumbre que enciende nuestra esperanza Chacarera del exilio, trasfumante mi destino Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos Caracol que va una, ni una, ni nada Caracol que como la baba Caracol a la vera del agua Caracol que va en dos, ni dos, ni uno, ni nada Caracol que como la baba Caracol a la vera del agua Agacha la rama, recoge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Caracol que va en tres, ni tres, ni dos, ni uno, ni nada Caracol que como la baba Caracol a la vera del agua Caracol que va en cuatro, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno, ni nada Caracol que como la baba Caracol a la vera del agua Y agacha la rama, recoge limones Y dale a la virgen de todos los mejores Caracol que como la baba Caracol que va en cinco, ni cinco, ni cuatro, ni tres, dos, uno, ni nada En los jardines humanos Que adornan toda la tierra Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia Pretendo de hacer un ramo De amor y condescendencia Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y va anidando en los puertos Como una paloma blanca Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y va anidando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Permiso para cortar Para cortar La flor del comprendimiento La hierba de la esperanza La lógica del sentimiento La hierba de la esperanza La hojita del sentimiento Es una barca de amores Es una barca de amores Es una barca de amores Que va remolcando mi alma Y va anidando en los puertos Como una paloma blanca Como una paloma blanca Como una paloma blanca ¡Gracias!